Ok camaradas, estoy grabando porque estoy en la partida de vigor, estamos todos contra todos, bueno estoy en lobo solitario contra este equipo de 3, este equipo de 2 y estos dos solitarios también Se van muy bien armados, ya le mandé un mensaje de gracias a este que buscó la partida a tope y pues vamos a ver como nos va, vamos a ver si logro conseguir lo que deseo Eso debe salir bien llenito, porque la buscó a tope, o sea son 5 veces más, ay no seas, no, no me lo va a jugar, voy para acá y me voy a ir hasta donde voy a pescadores Tengo la desventaja numérica y es muy fácil que ellos me neutralicen si voy para allá, la buena noticia es que vengo muy armado porque vengo haciendo kills para la RPK-74 Ahorita estoy tratando de completar el desafío de la RPK-74 de matar a... ¿cómo se llama? De matar a 77 personas con la RPK-74, así que ahorita, bueno, 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 voy bien armado, ahora vamos a ver como nos va Tengo Tengo la esperanza de que se encuentre aquí mismo un cofre azul con candado Hay gente aquí ¿Ya lo escucharon? Acaba de correr Ahí están los contadores saqueados Acaba de entrar Cerro la puerta Ok Rayos Una mina de la entrada principal Eso me da la sensación de que no va a salir por ahí Y de que sospecha que estoy aquí Seguí Toma Estoy subiendo al segundo piso Estoy perdiendo mucho tiempo Para matar a una persona Voy a abrir la puerta de arriba Y se llamaba Un placer haberte conocido, camarada Saludo Y esperamos que tengas algo de valor Ah, es el que venía muy bien armado y si viene con cosas de valor Se llenó muy bien de loot a esta persona Tengo muchas de estas Que bien Entonces Vino que aquí hay un candado azul No, lo sacó todo normal, ok Bueno, pues vamos a ver que podemos saquear Lamento por esa pausa lenta en la partida Pero... Ok, ya hay un tiroteo en el muelle de pescadores A ver Es el equipo de tres, equipo de dos Y tres solitarios Y uno de los tres solitarios El otro solitario ya lo maté yo Eso quiere decir que queda un solitario Un equipo de dos y un equipo de tres Hay un tiroteo a la distancia Eso me hace creer Indudablemente Que... Que... Me hace creer eso Todo esto me hace creer que Al menos la mitad de la partida Que está en el muelle de pescadores Que probablemente se van a ir Y nadie se van a ir Ahora... Posiblemente esto quiere decir que no hay nadie de este lado Así que mi plan es acercarme lo más que pueda Usar el río portátil Para verificar que no hay gente de este lado Y luego usar el inhibidor Para que me avise si alguien está cerca Ok, nada de aquí para eso saqueado Ahora que le puse a haber puesto radiación para que si alguien La encontraras se fuera Ok A mi nos vale la pena Ahora que dice la ría portátil La ría portátil dice que no hay nadie que hacer acá Vale, salen de esta vez O sea Pero... Ya sea Ya es Solo Vamos a sacar una cinta de audio aquí Mucho vidrio A mí los químicos ya no me sirven A la madre Si alguien se acerca esto me debía de alertar con tiempo Y esto debía ayudarme Y por motivos no planeé usar esto Ya tengo la cinta aislante Pude haber agarrado y usado a eso No diría que puedes agarrar las cosas Tienes los puntos por recolectarlo Y luego los reciclas Más vidrio, más vidrio Todo el vidrio que puedan Te apaga muy bien No, 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 no FP Está perfecto, aquí está el otro botón. Ojalá tenga una ría portátil. No, pero sí tiene morteros. Muchos morteros. Ahí se mueve, así alguien entra por aquí. Oh, qué suculento está esto, pero qué. Ok, no necesito tanto de gasolina. Debo los morteros. Nada de piezas, de armas que me interesen. Pero hay vidrio, vidrio paga más. Y puedo hacer lo que dije a vista de reciclo de fertilizante y agarro fertilizante. Mierda. Están aquí al lado. Corre, corre. No, pero entonces ya voy a reciclar la llave, porque por lo visto no va a llegar a la llave. Ya estaba agarrando... Vamos a ir de regreso por un poco más de lo otro. No creo que si llegan, yo creo que se van a quedar un buen rato campeando la caja. No. A la madre. Ya viene para acá. Y se dañaron con mi mina. No tengo dudas que vienen a matar. Chido. Más chido. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien nos fue! ¡También nos fue! ¡También la experiencia muy bien! ¡Otra mil la experiencia de puro vidrio! ¡Suscríbete! ¡Ahí voy! ¡Estoy tomando eso para un video que se desee! ¡Ah! ¡Puenteo cerrado! ¡Abierto! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos fue muy bien Me pregunto que había sido el torpe que fue a tratar de matarme Imagínense que se hubiera muerto con la mina Ah, que bonito Ya ha sido eso Ya casi subió el nivel Ya casi completé los desafíos de temporada Faltan 14 nada más Y aquí voy con el RPK de 21 de 77 Todos demás van bien Poco a poco planeé lograrlos Uh, ya puedo mejorar esto, pero no Primero voy a mejorar esto, la verdad En general no me sirve de nada Bueno, el eólico sí Me faltan 400 cales para mejorar el eólico Ya lo vamos a mejorar esto Ahorita todo lo que necesito mejorar necesita cable Es algo muy molesto Ya no tengo nada que mejorar que requiera vidrio ni fertilidad Químicos, vean Nada requiere ni químicos ni vidrio ahora Ya está todo eso a tope Yo podría empezar a reciclar si yo quisiera Ya está cabarradas Buena suerte Gracias Gracias Gracias.